Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Neshudo y en este video te voy a enseñar a hacer el Jailbreak on Tethered para la versión 5.0.1 en tu iPhone, iPod Touch o iPad Este tutorial te sirve si tienes Windows o Mac Vamos a mi computadora para empezar Bien, muchas gracias a Mighty Master por esa intro que me hizo les dejo un link de su canal, tiene muy buenos videos, chequenlo En fin, vamos a empezar con este video Antes de empezar bien con el tutorial, quiero dejar claro algunas cosas La primera es que este Jailbreak es on Tethered por lo tanto ya no hay ningún problema al prender y apagar el dispositivo Otra cosa es que solamente es compatible con el iPod Touch de tercera y cuarta generación con el iPhone 3GS, el iPhone 4 y con el iPad de primera generación Lo que es el iPhone 4S y el iPad 2 están trabajando en un Jailbreak on Tethered Path 2G que espero que pronto salga este Jailbreak Otra cosa importante es que para seguir este tutorial tienen que tener ya instalado el iOS 5.0.1 Como les dije, este Jailbreak les funciona si tienen Windows o Mac En este caso yo voy a usar una Mac pero son exactamente los mismos pasos para Windows Así es que pueden seguirme Lo primero que tienen que hacer antes de empezar es descargar un programa que se llama Red Snow Les voy a dejar los links en la descripción Y bueno, una vez descargado Red Snow Vamos a abrirlo En el caso de Mac lo abrimos como normalmente abrimos una aplicación Y en el caso de Windows es necesario darle clic con el botón derecho y correrlo como administrador Perdón, pero eso es muy importante que lo hagan si no, no va a correr bien Ok, bien Al abrir Red Snow, ya sea Windows o Mac, nos va a aparecer esto de aquí Aquí lo único que tenemos que hacer es darle clic a donde dice Jailbreak Ahora vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora Lo vamos a apagar y luego vamos a entrar en DFU Mode con las instrucciones No necesariamente tiene que ser con las instrucciones, pueden entrar a DFU Mode antes y darle clic a Next De todas maneras les voy a dejar el enlace de un video mío en donde explico como entrar en DFU Mode Denle clic a la pantalla en este momento donde dice Enlace Y bueno, de todas maneras vamos a entrar en DFU Mode con el Red Snow Entonces vamos a darle clic a Next y vamos a entrar a DFU como nos dice la pantalla Que dice que sostengamos el botón de Power durante 3 segundos Luego el de Home y Power durante 10 segundos sin soltar ninguno de los dos Ahora soltamos el de Power y dejamos sostenido el de Home hasta que lo reconozca Bien, ya lo reconoció y va a empezar a hacerle el Jailbreak No toque nada Bien, una vez que haya terminado de cargar Red Snow aquí les van a dar diferentes opciones Lo que es importante que esté seleccionado es Install Cydia ya que va a ser lo que nos va a dar el Jailbreak Y bueno, en el caso de que tengan un iPad de primera generación pueden activar los Multitask Gestures Y si tienen un iPhone desbloqueado que quieran activar le dan clic a Deactivate Y bueno, pero en este caso solo vamos a darle clic a Install Cydia para no meternos en problemas Le vamos a dar clic a Next Y ahora van a ver que en lo que carga el programa Red Snow o algo al iPhone van a empezar a aparecer imágenes y códigos en el iPhone Aquí no toque nada, yo ya regreso Durante el proceso del Jailbreak van a ver en su iPhone, iPad o iPod Touch una piña como la que están viendo ahora Recuerden no tocar nada, regreso cuando termine el proceso Cuando haya terminado el proceso de la piña van a ver que ya tienen Cydia en su iPad, iPhone o iPod Touch Y con esto, bueno, pues ya saben que tienen el Jailbreak Ya solo queda decir si eres developer Pero bueno, ya está hecho el Jailbreak en la versión 5.0.1 Bueno, ese fue el video sobre cómo hacer el Jailbreak de manera untested a la versión 5.0.1 Recuerden que si tienen un iPhone 4S o un iPad de segunda generación Poth2G está trabajando muy fuerte para lograr este Jailbreak en estos dispositivos Bueno, yo soy Nishudo, muchas gracias Si les ayudé, la mejor forma en la que me pueden ayudar es suscribiéndose Si aún no están suscritos, dándole like a este video y compartiéndolo en sus muros de Facebook o Twitter Yo soy Nishudo, eso es todo por este video Me despido, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!